Porque el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle sufrieron en Nueva York una persecución, sí señores, una persecución automovilística casi catastrófica en la que participaron paparazzis que dijeron al portavoz de la pareja lo que ocurrió un incidente después que Enrique y Meghan asistieran a una entrega de premios en la capital financiera de Estados Unidos. El duque y la duquesa de Sussex y la señora Raglan se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica. Eso fue lo que ocurrió ahí, estamos viendo las imágenes, esa implacable persecución que duró más de dos horas. Generó varias colisiones con otros conductores que circulaban por la carretera, también peatones y agentes de la policía de Nueva York. Pero aunque ser una figura pública conlleva un cierto nivel de interés por parte del público en sí, nunca debe hacerse a costa de la seguridad de nadie. El comunicado que compartieron añadió lo siguiente, la difusión de estas imágenes, dada la forma en que se obtuvieron, fomenta una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los implicados. Harry culpa desde hace tiempo a la intromisión de la prensa de haber causado la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en París en el año 1997, mientras era perseguida por un paparazzi. Y temor que se vuelva a repetir algo bastante parecido, definitivamente pues sabemos que son personas públicas que apenas se ven en algún tipo de actividad en las calles, definitivamente los paparazzi y cualquier persona quiere tratar de tener esa imagen exclusiva, esas declaraciones, pero la seguridad es importante. Sí, pero tentando con la vida de los demás, o sea, nada que ver, se va como todo el profesionalismo, sin embargo no lo ven de esa manera. Y es que como bien conocemos a Harry, siempre siguió los pasos de su madre. Yo creo que fue una de las personas más parecidas a Diana, Lady Di, definitivamente. Pasar por esta situación le trae ese recuerdo que le llena de mucha tristeza y angustia también al ver que tú simplemente no puedes llevar una vida pues tranquila o que te esté dentro de la línea pues de la seguridad, que tú sepas que independientemente de ser figura pública, tu vida no estaba en peligro, o sea, de esta manera, por paparazzi. O sea, por simplemente no tener el respeto hasta donde se debe y punto, o sea, situaciones que de verdad al menos que los dejan consternados y pensando muchísimo. Yo me quedo con lo que se marca, la parte de la seguridad, o sea, ante todo, o sea, sí, hay que sacar una nota, hay que buscar la imagen del momento o lo que pueda ser noticia, pero de repente también te involucras tú en una situación que pueda ser catastrófica y ni siquiera llegar, que seas tú entonces después que quede siendo la noticia. Exacto, y no tener que llegar a coaccionar a una persona, o sea, al final no vas a obtener una, yo diría que una fotografía que de verdad valga la pena en ese aspecto, sino vas a tener quizás el rechazo de estas personas que no te van a brindar pues la información que necesitas en el momento. Y por corretear a los príncipes pues iban a perjudicar a terceros, ya vemos que en esta persecución que se dio en la vía, pues varios autos también resultaron con algún tipo de colisión, ¿no? Una locura, bueno. Gracias. Gracias.